No tendrás sed jamás. Si atendemos al mandato del Señor el día de hoy, mi hermano, de levantarnos e ir en fe, depositamos nuestra fe en Él, podremos avanzar. Y Él está aquí con este desafío para tu vida. Él no está apuntalando para mañana o para la próxima semana, mi hermano. Él está aquí para ofrecerte que salgas de tu problema. Ya no tienes que estar más tirado en el estanque de Betesda. Tú tienes esa fuente que fluye para vida eterna dentro de ti. En los testimonios que veíamos, podíamos ver esa agua. Por ejemplo, el hermano cuando estaba cantando, no podía parar de hablar y de hablar y de hablar. Esa es el agua. Esa es el agua que Jesús nos da. Esa es el agua cristalina que emana de nuestro interior. También hay otro texto que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, esa es el agua que el Señor quiere ofrecerte el día de hoy, mi hermano. Aleluya. Quiero pedirte que te pongas de pie. Si has aceptado ya al Señor. Si tienes a Dios en tu corazón. Quiero que oremos y le pidamos al Señor que avive esa agua. Que avive esa fuente dentro de nosotros. El testimonio de nuestro hermano Joe me llena bastante de regocijo porque... Gracias. Gracias.